¿Qué es la resolución de asesor? Porque asesor es que se responsabiliza, digamos, de fondo, no de forma, no solo de forma, sino de fondo del estudio. Luego que termina la maestría, uno saca los papeles constantes de grisado, de moadeo, de todas esas cosas, y ahí tramita que le asigna un curado evaluador y bueno, sustentación. Generalmente es así, por la experiencia que tengo en otras universidades. Acá en San Martín lo que sé es que todos los trámites son individuales a través de la facultad de la página web. Así, yo hice consulta y así me han respondido. Que por favor, que todos los alumnos que vayan a la facultad de medicina, físicamente, o por correo, por página web, y que se necesitan todos esos datos. Supongo que debe ser parecido, porque hay dos cosas, uno es proyecto y otro es informe, informe final. Lo que nosotros llamamos tesis, ese es el informe final de investigación. Proyecto, cuál es su función, eso ustedes ya han hecho en su momento. Su función del proyecto es, básicamente, llegar a un título, al tema. Para llegar al título, ¿qué dos cosas hay que tener primero? Tener mi área de interés y de ahí plantear el problema. El problema, plantear los objetivos, empezar a buscar antecedentes, afinar mi objetivo, afinar mi problema, plantear hipótesis, según eso plantear mi metodología, otra vez revisar la literatura, armar mi marco teórico, y realmente estar seguro que mi tema es posible, es importante, es viable, es ético, y puede, por un lado, tener antecedentes, por otro lado, hay vacíos de conocimiento que mi investigación va a cubrir. Entonces, cuando yo lo hago, ya estoy seguro de eso, porque ya lo revisé todo. Esa es idea, es marco teórico, ya lo presento a, con cronograma, con todas esas cosas, recursos, etc. Y empiezo ya, me han tenido que aprobar el proyecto, y ahí ya, es como un permiso para que yo empiece a desarrollarlo. Porque si no me aprobaron el proyecto, nadie me garantice que después me van a necesitar, es que ese tema no es adecuado, mi poco cambia, etc. Teóricamente, la aprobación del proyecto es algo, no del curso, sino del mismo proyecto. La aprobación del proyecto es algo que asegura al estudiante que su tema es válido para investigar. Entonces, a ese, por parte de tal, a esas cosas que no sé qué necesitaron, que no sé si tengo asesor, si no tengo asesor, si mi tema es aceptado por una universidad, se supone que proyecto, a nivel de proyecto, tiene que, no sé si la universidad saca una resolución, pero debería ser así con una resolución, y asignación de asesor, porque asesor es una autoridad académica responsable. Si pasa algo con esa tesis, no solamente sería todo, sino que sea un asesor. Ser asesor de tesis es un beneficio muy importante para un currículum, por eso que realmente una persona, un docente, gusta ser asesor. No es que sea una cara, claro, algunos universidades lo pagan aparte, otros no lo pagan, es una cuestión, pero desde el punto de vista profesional, ser asesor es algo que están buscando. Entonces, no es que es, digamos, no es una obligación, tampoco es un valor, es un acuerdo mutuo entre el alumno y el asesor, es un acuerdo mutuo como un patrimonio, digamos así, que si pasa algo, ambos tienen la culpa, digamos así, es presión. Entonces, creo que el servicio de asesor en algunas universidades es un pago aparte, porque es un trabajo bastante difícil y responsable. porque en una maestría, lo que más gasto no es la mensualidad, inscripción y matrícula, lo más gasto es la misma tesis, todos los trámites, asesores, currados, hasta la toga para graduación, entonces, todo eso, eso viene después, o sea, es por lo menos, igual que uno se gastó en las universidades, es igual que después tiene que gastar solamente para esa cuestión de tesis, desde imprimirlo, impastarlo, entregarlo, porque son varias cosas, entonces uno tiene que estar preparando, preparándose en todo sentido para esa cuestión. ¿Qué más? Entonces, una vez que me aprobaron el proyecto, ya empiezo a investigar, y ahí puede haber diferentes dificultades, como por ejemplo, no me dieron permiso, o me dieron permiso parcial, por decir, me han dicho ya, ¿sabes qué? Puedes investigar en este servicio, pero no puedes tocar pacientes, solamente historias clínicas, por ejemplo. O las historias clínicas que tengo acceso, por aquel motivo, no son completas. O, de repente, la información que voy a sacar, son de baja calidad. Entonces, ahí en el campo, eso no se puede predecir antes, eso no se puede predecir, eso se viene en campo. Entonces, es muy probable, que viendo la realidad, yo voy a estar cambiando mi objetivo, mi objetivo, mi hipótesis, mi problema, de repente, no cambiando pues al 100%, sino al final, o, basta metodología, puedo modificar. ¿Ok? Entonces, ahí donde, eso es lo que, la base es que deberíamos estar actualmente, en este curso. Cuando uno ya tiene todo lo que me dice, tiene todo claro, tiene asesor, tiene todo, ahora ya empieza a investigar, y dice, ¿sabes qué? Mi problema era anterior, pero yo no encuentro esos datos, y quiero, no estoy jugando yo totalmente, como en su caso, el tema, sino, estoy al final, de repente, de repente, se me ocurre, como hace poco ha pasado, han presentado un proyecto, de, incidencia, de, patología, cardiovascular, congénita, en niños, menores de un año, en dos mil quince, y resultó después, que, no hay tantos niños, pues, entonces, lo que han hecho, han ampliado, no lo han puesto, menos de un año, sino lo han puesto, menos de cinco años, entonces, ya hay mucho más cantidad, porque yo puedo decir, yo puedo ser muy ambicioso, y puedo decir, voy a, voy a buscar, esa es, patología congénita, en niños, y cuento un niño, no más, o dos niños, eso no sirve, para la tesis, entonces, tengo que tener, por lo menos, una población más grande, entonces, ahí, en el camino, yo estoy cambiando, pero no es que estoy, ya dejé de cardiovascular, y pasé gasto, a gasto, no, sino yo estoy, cambiando, de repente, límites, alcances, de mi estudio, a eso voy, entonces, eso es lo que debería suceder, con ustedes, en este mes, con este encuentro, porque si no, uno piensa, ¿por qué? si yo, en el proyecto, desarrollé todo esto, otra vez me preguntan, problema, otra vez me preguntan, hipótesis, una vez, lo que pasa, que ya es, uno ya apagado, porque, a través de práctica, ya lo veo, diferente, el problema, o de repente, el problema no existe, de repente, mientras que yo estaba, en este estrés, también puede pasar eso, puede salir una investigación, y ya, mi investigación, ya no puede ser, realizada, porque ya no hay una pertenencia, porque una investigación, debe empezar, recientemente, por otra universidad, en otro país, o en un mismo hospital, también puede ser eso, entonces, yo igual, tengo que estar actualizando, teóricamente, como que yo, armé un proyecto, un marco teórico, eso, eso prácticamente, debería, quitarse, igual, para el informe, o en un año, pero, siempre es bueno, estar actualizando, porque si hay casos, ando, y eso, justamente, puede detectar asesor, si el asesor, está en el campo, él, se actualiza, y sabe, que, ¿sabes qué?, está realizando, tal estudio, y entonces, vamos a esperar, los resultados, salen, los resultados, o sea, asesor, orienta, desde, desde, punto, porque si no, quien, quien va a decir, si realmente, uno está, bien, o está mal, solamente, el asesor, que conoce, el tema, el fondo, tema, no de administración, sino del estudio, entonces, marco teórico, quedaría igual, marco teórico, quedaría igual, o con algunos cambios, algunas obligaciones, y, ya no hay recursos, ya, ya pasa a resultados, exposición de resultados, pasa a resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos, entonces, eso es el procedimiento, entonces, el curso, que estamos jugando ahora, es ya, de elaboración, de informe final, ya no es de informe final, y, estamos hasta acá, hasta resultados, hasta resultados, porque, cuando viene, curso, de tesis, de frente, pide resultados, discusión, conclusiones, y artículos, de frente, entonces, en un mes, si uno, no tiene resultados, y en un mes, es imposible, sacar resultados, trabajar resultados, estalluzar resultados, ahora, el tema de estadística, ustedes, ¿quién van a ser la parte estadística? ¿Ustedes manejan la parte estadística bien? hay un curso, pero generalmente, eso no sucede, porque generalmente, uno se dedica a medicina, o sea, si uno no es investigador, ese tipo, solo investigación, generalmente, la parte de la estadística, conoce, pero no es de alguna manera, y ese punto, es muy crítico, porque, a través de ese solo, uno tiene que decir, ¿sabes? ¿quién me va a ayudar, en la parte estadística? Porque yo puedo tener datos, pero si yo me equivoco, en su interpretación, porque, en un curado de evaluador, generalmente, tiene que haber, un experto del área, un experto de investigación, un experto de estadística, y voy a pasar, junto con un asesor, por un problema terrible, para que me va a decir, que esa fórmula, por decir, no es aplicable, a ese no es, y se acabó. Porque hay ciertos criterios, entonces, uno, de dos maneras, pienso, la sugerencia personal, porque hay personas, que lo hacen, pero, es un camino, digamos, en grado, es mejor buscar, un asesoramiento, de alguien, que realmente, está en eso. Generalmente, uno, uno, porque, estadística, tampoco te puede dar, solución a todo, cuando te pasas la tesis, porque estadística, no es, bien, no sabes si es ese problema, y entonces, él te va a decir, que realmente, lo que es de biostatística, te va a decir, dale matemáticos de inconsistencia, cuál es tu problema, porque él, lo va a decir,